Talento, esfuerzo y pasión es lo que se premió ayer en la UMH. 182 alumnos de todas las titulaciones recibieron el certificado 5 estrellas, que complementa el título oficial y reconoce el rendimiento de estos estudiantes durante su etapa universitaria. Una recompensa por sus brillantes expedientes académicos, por haber realizado prácticas profesionales en empresas, por sus experiencias internacionales y, también, por sus perfiles solidarios. Al acto, presidido por el rector, asistieron familiares y amigos de los premiados. La semana que viene se lo explicaremos con más detalle.